El Señor, tú tienes palabras de vida Hoy en Palabras de Vida, el Evangelio de San Mateo nos trae un texto hermosísimo Se trata del capítulo 15, versículos 29 al 37 del Evangelio de San Mateo Muchas personas, mientras Jesús estaba bordeando el lago de Galilea y hace una parada Fueron donde Él, sobre todo, llevando a los que eran enfermos Y la gente se sorprendía que a los vecinos y amigos que llevaban años conociéndolos como mudos Como cojos, lisiados, con problemas, que el Señor los sanaba Esta es la primera gran idea que el Evangelio nos regala en este día Y la segunda es precisamente que muchas personas empezaron a piñarse, amontonarse alrededor de Jesús Y Jesús sentía lástima porque les tocaba caminar demasiado para retornar a su casa Y le dice a los discípulos que por favor busquen la manera de darles de comer Se da la multiplicación de los panes allí en este lugar Segunda idea del Evangelio de hoy Y es bien interesante porque juntando las dos Nos da razón de que el Señor siempre está atento a las necesidades de todos nosotros No se desentiende del sufrimiento del ser humano Y prueba de ello está que estamos prestos a celebrar su encarnación en medio de la humanidad Dios, nuestro Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad Están siempre cerca de la humanidad para auxiliarla en los momentos más difíciles Y en medio de los sufrimientos Que este sea el gran mensaje que el Señor nos deja hoy en palabras de vida Y que lo podamos vivir y convencernos de ello en el corazón y en la mente Dios los bendiga, feliz día y feliz mes para todos En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Señor, tú tienes palabras de vida